que podamos. ¿Qué tal David? Muy buenas, ¿cómo estás? Para empezar, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el periodismo, cómo fueron tus primeros trabajos y eso. Bueno, pues yo empecé a trabajar según estaba estudiando la carrera, que la estaba estudiando primero en la Complutense y después en el CEU y durante los fines de semana me subí a Miraflores, a Radio Miraflores, para hacer ahí un programa con un compañero. Bueno, después de Miraflores nos fuimos a Móstoles, Onda Móstoles también, y ya terminamos la carrera, empecé a trabajar en la web, en la primera web del mundo, esto te sonará chino, pero no existía internet, y la primera que existió de deportes, lo llevó a una empresa externa y ahí empecé a trabajar. Y ya rápidamente estuve en Localia, en la cadena de televisión local, en Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, que lo compaginaba también con la radio, ser Madrid Norte, copia Madrid Norte, y que ahí eché el currículum hace 16 años a Real Madrid Televisión, y desde entonces en Real Madrid Televisión. Y en esos inicios que tenías, ¿tenías algún referente en el mundo del periodismo? Yo todas las noches escuchaba José María García, el programa de José María García, por la noche, escuchaba las narraciones de los partidos, me gustaba muchísimo, como narraba Gaspar Rosetti, por ejemplo, cuando empecé a narrar también Manolo Lama, me gustaba mucho. Bueno, vas viendo a periodistas, vas escuchando a periodistas, pero evidentemente José María García al principio, después ya salió José Ramón de la Morena también, que empezó a competir con García en el programa de Larguero por la noche, a las 12 de la noche, y yo acababa todas las noches con la radio puesta, y después con la radio puesta, con Antonio Herrero, con la gente de la gran figura de la radio, Luis del Olmo, etcétera, etcétera. Así que sí, siempre estaba enganchado, sobre todo con la radio, y aprendiendo de los narradores. Y luego ya, cuando escuchabas a los narradores, ¿cómo surgió esa idea? Porque en el mundo del periodismo hay muchos ámbitos. ¿Cómo surgió la idea de narrar partidos? No, no, no surge, yo me estaba dedicando a otra cosa, yo estaba presentando noticias informativos en la cadena C y en localia, y también hacía radiofórmula, cadena 100, los 40 principales, vamos, poner música. Y yo eché el currículum a Real Madrid y Televisión, sin mayor pretensión, tal como hechas a muchos sitios, pues le eché a Real Madrid y Televisión a ver si había suerte, porque de mil currículums que echas, pues a lo mejor no te llama nadie. Pero me da, coincidió que he llamado, me hicieron la prueba y nada, yo lo primero que hacía cuando llegué a Real Madrid y Televisión es presentar los fines de semana el informativo y narrar los partidos de cantera. También me dijeron, ¿tú te atreves a narrar esto? Pues sí, claro, y yo lo he hecho a nivel aficionado, en Onda Móstoles o en Miraflores, narraba algún partido, cuando yo jugaba cuando era pequeño también me narraba los partidos, yo también con las chapas, y como ya no te lo van a decir los demás, pues tú no dirás nunca, ya no. Así que yo dije, pues sí, claro, me atrevo. Y nada, iba por la mañana, se han narrado los partidos de los niños, y de los niños ya pasamos a los mayores, y de los mayores a los no mayores, y así ya está el primer equipo del Real Madrid. Y luego ya cuando fuiste avanzando un poco en Real Madrid Televisión, narrando partidos, en estos últimos años se ha incorporado contigo Roberto Carlos, ¿cómo es trabajar con él? Bueno, pues es, pues una pasada, pues como que el que quiere trabajar, el que al final acaba trabajando con su ídolo de toda la vida, yo he tenido, a mí cuando era muy pequeño, era portero, me gustaba ser portero, y tenía un ídolo que se llamaba Arconada, el portero Arconada, pero ya después de más mayor, a mí que me gustaba era Roberto Carlos. Y bueno, cuando llegué a Real Madrid Televisión, él estaba en su último año de jugador, ahí coincidió muy poco, porque además con los jugadores tampoco coincidimos, pero no tenemos demasiado rato, demasiado cercano, no debe ser así además. Y después, antes de la final de Milán, bueno, pues me dijeron, hoy vas a narrar con Roberto Carlos, puedes imaginar el care que tenía, cuando te dicen que vas a narrar con el tío que tú más admiras, y cómo será, y bueno, seguro que ya veremos, a ver cómo geniamos, si nos llevábamos bien, cómo será, haciendo los comentarios. Y la verdad que fue un día muy largo, muy largo, porque nuestras previas en drama de televisión, pues duran dos días, entonces se hace mucho calor, habíamos sudado mucho, había sudado mucho, y el Roberto llegó ahí directamente a la posición de comentarista, con su camisa resplandeciente, oliendo súper bien, y desde el primer momento, pues no solamente yo creo que fue bien la cosa y compenetramos, sino que nos lo pasamos bien, y yo creo que nos caímos bien los dos, porque bueno, yo seguro que hay mucha gente a la que no le caigo bien, y desde luego hay gente que, bueno, pues que no congenias, sin embargo, desde ese primer día, pues ahí pegamos unas cuantas voces, el partido también se prestó a que hubiera unión por cómo salió todo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ya Roberto se quedó con nosotros, hasta este año hemos sido tres, hemos sido Jesús Alcaide, Roberto y yo, este año por una simple medida de seguridad, porque no se pueden meter en la cabina más de dos personas por el tema del COVID, pues Jesús este año no está, pero vamos, encantado. Desde entonces, que ya no, ¿hace cuánto de lo de Milán? Pues 2016, ya no, bueno, bueno, pues desde entonces, ya no, pero desde entonces, pues fíjate, pues cientos y ya cientos de partidos con Roberto, así que te puedes imaginar, fenomenal. Y de todos esos momentos que nos contabas de la final de Milán, la primera vez con Roberto Carlos, si te tuvieses que quedar con un momento de esos de todas las finales de Champions o de cualquier momento que has vivido narrando, ¿con qué momento te quedarías? Hombre, sí, 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 hombre, el mejor, el mejor momento, el mejor momento es la final de Lisboa, porque es la primera vez, y esa final, fíjate que no viajamos, nos quedamos en el estudio, lo hicimos desde el estudio, en la cabina, ahí apretados, y no estaba Roberto, estaba Jesús Alcaide y Dani Benavides, un compañero que también comentaba con nosotros, y a ver, pues en ese momento es imposible de superar, pues, por cómo se dio el partido, cómo se dio ese último córner, cómo se podía intuir, porque en Madrid es que se pueden intuir esas cosas, pero no tan salvaje, ¿no? Que fuera a empatar el Real Madrid faltando nada, en el minuto 92 y pico, y que estábamos convencidos de que cuando empató el Madrid, también los de la Leticia, que ya iba a ganar, pero en ese momento, pues Alcaide y de Navides por el suelo, también con los cascos quitados, no sabíamos muy bien si estaba saliendo, no estaba saliendo, pero bueno, pero en ese momento, pues, hombre, pero claro, dices, ese momento no se puede superar, ese momento ya está, ya lo hemos vivido, y no va a pasar más, ¿no? Y el año que viene, el año siguiente, o a la siguiente final, vuelve a pasar otra vez, y vuelve a pasar a los dos años con la undécima, dices, joder, esto va, bueno, a la undécima, hemos ganado en penalti, esto no va a volver a pasar, esto, venga, qué bien, yo lo he disfrutado, no, coño, y llega el siguiente año, y ganas la undécima en Cardi, y ya dice, ahora ya sí que sí, y va, llega Kiel, y vuelves a la Champions, entonces, esa serie consecutiva de Champions, por haberla podido narrar, también, han sido varias ligas en las que he podido narrar, alguna copa, alguna copa contra el Barça, la copa de Mou, por ejemplo, contra el Barça, bueno, pero esas, esa serie de tres, tres Champions seguidas, haberlo podido contar, bueno, pues, yo sé que nunca va a pasar más, nunca va a pasar. Estoy convencido, nunca ha pasado antes, y nunca va a pasar más, pero sí lo disfrutamos mucho, porque hay muchos madridistas que disfrutan poco, yo creo, de lo grandísimo que es, que es su equipo, y de lo que va consiguiendo, pero yo sí, sí lo disfrutamos, y como era consciente de que nunca iba a pasar, pues, con eso me quedo, con esa serie de Champions seguidas. Y luego, de todos los estadios, de todas las veces que has viajado con el Madrid, has estado en el Olímpico de Kiev, en todas las finales de Champions, de los últimos años, si te tuvieses que quedar con dos estadios que más te impresionan la primera vez que los visitaste, ¿cuáles serían? Bueno, cada uno tiene, hay varios, hay varios, a mí, ahora mismo el que más me gusta es el, aparte, evidentemente, del nuestro, del Bernabéu, pero más nada más por ahí, bueno, pues el de Kiev es impresionante, el estadio, el Allianz, el Allianz es impresionante, pero es impresionante por dentro, pero después por fuera no hay nada. Y yo, si en un estadio por fuera no hay nada, nada de nada, ni un bar en el que tomarte algo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, ese dije, vale, por dentro está bien, pero fuera, fuera tampoco. El de Cádiz estaba bastante chulo, además estaba rodeado de mucha vida, que a mí me gusta mucho también, que haya mucha vida. El de Milán, lo que pasa es que el de Milán ya está un poco viejito, y bueno, he tenido sus cosas, y yo, sin duda, si tengo que quedarme con un estadio en España, me quedo con el estadio del Atleti, ¿no? Estad Mamés, que ahora mismo es una auténtica pasada, es una auténtica pasada. Pero, por ejemplo, a mí me encanta el estadio de Leibar, y también 6.000 personas, y también 6.000 personas, es muy pequeñito, y está fenomenal. Y, por supuesto, el Camp Nou, impresiona mucho ver el Camp Nou desde abajo, todo abierto hacia lo ancho, es una pasada. Es verdad también que está bastante viejo el Camp Nou, y supongo que ya lo reformarán cuando puedan, ¿no? No van a ir a dinero, pero cada sitio tiene su aquel. Cada estadio tiene algo. Y luego, al estar yendo a todos esos estadios, tienes que estar viajando mucho. ¿Cómo se gestiona el tener que estar lejos de casa muchas veces? Y más ahora con el COVID, que estar viajando, pues te expones un poco más. Bueno, nos exponemos poco, en el sentido de que nosotros pasamos, antes de cada partido, dos días antes, tenemos que pasar un PCR. Entonces, bueno, estamos en una burbuja, es una burbuja los que viajamos, los que nos montamos en el autobús, nos montamos en el avión, y vamos al hotel. Y no podemos salir, no podemos salir del hotel. Antes, antes de que llegara esta mierda, pues tú viajas, tú sales a cenar, sales a comer, disfrutas de la ciudad, es un paseíto. Pero ahora no. Ahora llegamos al aeropuerto, autobús, hotel, y en el hotel nos tenemos que estar todo el día, o los dos días que estemos. No podemos salir. Entonces, bueno, se hace un poco pesado, pero bueno, pues estás ahí, pasas el tiempo, con Roberto Carlos se hace menos pesado el asunto, porque, bueno, pues charlas de cosas, con el móvil, y pasando el rato. Pero normalmente, pues es, como tú dices, es una pasada, es un privilegio, ¿no? Ir y conocer, porque normalmente sí te da tiempo, cuando todo esto era normal, a ver otras ciudades, otros sitios, otros lugares. Abu Dhabi, por ejemplo, o Yokohama, o Tokio, bueno, esto es una auténtica pasada, y los compañeros que van de gira, también, muy cansado, pero una pasada. Pero ahora, ya te digo, tal como me ves ahora, es como estamos, en una habitación, y pasame el rato, hasta que llegue la hora del partido. Toma algún café, o una cerveza, o lo que sea, pero hasta que llegue la hora del partido. Y como esto es, durante toda tu carrera, ha habido, seguro que ha tenido que haber momentos duros, ¿qué te inspiraba en esos momentos duros para seguir adelante? Momentos duros. No, es que yo no pienso que haya tenido momentos duros. Esto, al final, es un trabajo. Es un trabajo que, desde fuera y desde dentro, es un trabajo privilegiado. Estamos con el Real Madrid, nosotros viajamos con el Real Madrid, estamos con los jugadores, como te digo, con las festividades, estadios, etc. Pero no deja de ser un trabajo. Y es un trabajo que, muchas veces, y yo llevo 16 años, 16 años haciendo lo mismo. Lo mismo. Y eso, 16 años trabajando, pues, todos los fines de semana, o prácticamente todos los fines de semana. Porque también hago Castilla y también hago partidos de cantera, o he hecho partidos de cantera durante mucho tiempo. Entonces, bueno, a veces es complicado motivarte un poco y pensar que tenemos suerte de tener trabajo. Pero yo no dejo de pensar que es un trabajo, por muy chulo que está, pero es un trabajo. Entonces, yo cuando termino de trabajar, me aprecio de series, me aprecio de pelis, me aprecio de comer, como todo el mundo, ¿verdad? Como tú, como todo el mundo. Y desponectar un poco del fútbol. No soy demasiado apasionado del fútbol fuera del trabajo. Claro, porque al final, luego hay periodistas sí que, como Maldini, que puede estar 24 horas al día en el fútbol. No es mi caso. Te prometo que no es mi caso. Aunque parezca que no, realmente supongo que de eso se habrá muy pocos. Porque al final estás todo el día trabajando, como tú dices, con el fútbol. Luego llegas a casa y no creo que apetezca mucho seguir con el fútbol y seguir y seguir. No lo sé. Yo sí que tengo compañeros, hay compañeros que sí que son locos del fútbol. Y lo viven y cuando llegan a casa se ven más partidos y más partidos. Y ahora el Barcelona, y ahora el Alavés, y ahora el no sé quién, no sé cuántos. Entonces, bueno, me parece bien que también veo fútbol, pero no tanto. Una vez que trato de desconectar, trato de desconectar. Es que si no, me vuelvo loco. Si ya es mi tiempo libre, enlazo fútbol con fútbol, con más fútbol, y después cojo un avión para hacer más fútbol y agarrar otro partido de fútbol. Y cuando llegue sigo viendo fútbol, pues no. Así que, bueno, prefiero separar las fútbol. Claro. Y ahora, cuéntanos un poco de cuando empezaste el periodismo, narrando partidos y eso, ¿qué sueños tenías? Jorge, no te puedo decir qué sueños tenía. Pues hombre, supongo que al principio tú quieres ser como los que escuchas. Y después ya, cuando ya has llegado, pues quieres seguir y que dure mucho tiempo, porque, no sé, otros también, compañeros, lo que quieren es subir mucho, ser súper famosos, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso es, bueno, pues estar contento, estar feliz con mi vida, tener tiempo para hacer otras cosas y tener una estabilidad, que en estos momentos, y tú, si no lo sabes, ya lo vas a saber, está jodido el tema. La profesión está jodida por muchas cosas. Todo el trabajo está complicado, pero el periodismo está muy complicado y para los periodistas es muy complicado. Y son muchos periodistas que no pueden ejercer de periodistas. Entonces yo tengo esa suerte, pues nada, que me quede como estoy y que pasemos lo mejor posible el tiempo que me queda, hacerlo lo mejor posible el tiempo que me queda en la profesión y que llegue un día y me retire a la playa a vivir la vida. Pero vamos, el objetivo que yo pensaba, poder vivir de esto, que me parecía absolutamente increíble que fuera a pasar. Y bueno, más o menos mal no sea. ¿Y el tuyo cuál es? Pues como tú dices ahora mismo, pues llegar, lo principal, llegar hasta donde está gente como tú. Al final yo, son los referentes que tengo, tanto tú como otros periodistas y otros narradores que veo. Y son al final mis referentes. Entonces pues mi objetivo ahora mismo y mi sueño es llegar a por lo menos a la mitad de donde estáis vosotros. Vale, y cuando llegues, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, lo sé. En eso estoy yo. A ver qué quiero hacer una vez que ya estamos aquí. Bueno, pero bueno. Disfruta el camino. Eso es bien por grande, disfrutando el camino y a ver si tienes suerte. Y ahora ya por último, como decía... Tienes buena voz, ¿eh? Te veo que tienes buena voz, ¿eh? Tienes ahí como voz de bien, ¿eh? De presentador. O sea que por voz no va a ser. Bueno, lo único que... Es como decías que al final el periodismo es difícil porque es difícil encontrar trabajo. De hecho, mucho se habla siempre que... Ahora, por ejemplo, yo llevo un tiempo más metiéndome en buscando cómo es la carrera del periodismo o gente que está estudiando periodismo y al final hay mucha gente que dice que estudiar periodismo está mal visto porque, claro, no hay salidas y no sé qué. Entonces, pues eso es más chocante, pero realmente... Vamos a ver. Si tú quieres ser periodista, tienes que estudiar... Supongo, ¿eh? Para tener una formación de periodismo. Yo te digo la verdad. Yo en la carrera de periodismo aprendí poco o nada. Aprobar lo que había que aprobar para poder sacar la carrera. Conocí gente estupenda que son ahora mismo algunos de mis mejores amigos y amigas. Y ya está. Y cuando terminaba de ir al bar y pasármelo bien, aprobando lo que había que aprobar. Pero lo que es aprender de la profesión durante la carrera es muy difícil. Tú tienes que tener la vocación antes para que te guste la profesión. Y antes de llegar a la carrera, te veo, puedes tener el interés, estar formado, estar al día. Bueno, pues seguir a este, a esto. Y me gustaría, a ver un poquito, a ver cómo lo hace este, este, sin copiar. Porque después ya tú mismo irás formando tu estilo, sin copiar. Pero estar al día, estar informado, sobre todo que tú te levantes por la mañana y que llegues a clase cuando tengas que ir a la universidad o cuando ahora mismo te levantes por la mañana y que sepas lo que ha pasado. Estar formado. Estar formado no es lo mismo que estar haciendo la carrera. No sé si me entiendes. Y después irte, leer mucho, leer mucho, estar al día de lo que pasa. Y supongo que ahora también, supongo que ahora también, cosa que no pasaba cuando yo estudiaba, pues estar a la última de las redes sociales, etcétera, etcétera, que veo que son muy importantes, aunque a mí me compensan cero. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Eso me pasa a mí, como ahora que estoy intentando, pues entrevistar a gente como tú. He entrevistado a algunos chavales que están ahora también con la carrera y muchos dicen eso, que realmente con la carrera de periodismo no se aprende mucho y que ahora lo que están haciendo prácticamente todos los periodistas más jóvenes que están estudiando y eso es meterse, como tú dices, en el mundo de las redes sociales. Porque es ahora... Claro. Es que ahora sí que, gracias a la tecnología de las redes sociales, sí que tenéis mucho más ventaja que cuando la gente de mi edad, incluso los más mayores. He visto que has entrevistado a Paco González, a Pepe Domingo, eso ya... O sea, gente que está muy, muy, muy arriba. Bueno, pues vosotros sí lo tenéis más fácil, bueno, pues para hacer, pues esto. Esto también, esto es periodismo, esto es una entrevista, lo que has hecho a Paco, lo que has hecho a Pepe Domingo, etcétera, etcétera, lo que has hecho a los chavales que has entrevistado. Es una entrevista. Esto está fenomenal para formarte, para practicar, pues para conocer a gente que después en algún momento también te pueda echar una mano o no, o lo que sea, pero para conocer gente. Pero tiene que llegar un momento, Jaime, en el que tú cobres y tú puedas vivir de esto que estás haciendo. Y ahí está el reto. Pero ahora mismo, ahora mismo, yo lo que te aconsejo es que sigas con todo lo que sigues haciendo, evidentemente, que está fenomenal, y que te formes. ¿Que es estudiando la carrera de periodismo? Para adelante. ¿Que es haciendo otra cosa que a ti te guste? Para adelante. Pero siempre que te formes, que te formes, que no... Que hay mucha gente que no está formada, que no... Y no es por ponerse delante de una cámara o delante de un micro, ya eres periodista y ya eres un comunicador. Hay que estar formado. Yo creo que es lo fundamental. Y después tener las cualidades que yo aquí te veo. Pero te queda un huevo, te queda un montón de caminos. Tú ya ves que tienes buena voz y que tienes jetas y eres emprendedor para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues ahora no tendrás que sacarlo los pasos intermedios, ir subiendo poco a poco los escándalos. Bueno, pues ya no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Pues si no tengo más preguntas, no tengo más respuestas. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un plato.